Una persona perdió la vida y 12 trabajadores resultaron lesionados tras la explosión de una caldera en el interior de una fábrica dedicada a hacer gasas médicas. La mañana de este miércoles se reportó la explosión de una caldera por fuga de gas, lo que provocó el colapso del techo de la fábrica Curatex, misma que fabrica gasas médicas, por lo que al lugar arribaron unidades de suma, protección civil y bomberos al lugar del siniestro en la comunidad de San Francisco Totimiehuacán. Finalmente, una persona perdió la vida y 12 personas más resultaron lesionadas. Comenta y comparte en tus redes sociales.